El ha venido a decirte a ti, que el silencio me alcanzó Yo tuve miedo de quererte sin control, yo creo que lo está esperando Tú escala un pleno suyo, ay, y al reflejo de tu voz Fueron noches con un brillo sin igual, pero hoy me estoy marchando por eso Hoy acertó tu expresa inoculada, te quiero que no regrese a ver Hoy te digo adiós y mi aviento, quiero que tu regresare por el sol Hoy te digo adiós y mi aviento, te quiero que no regrese a ti, que el silencio me alcanzó Hoy te digo adiós y mi aviento, te quiero que no regrese a ti, que el silencio me alcanzó